Un periodista recibe la noticia de una fuente anónima Algo raro pasa en un hospital Psiquiatrillo de propiedad operado por la corporación Murkoff Nadie sabe lo que pasa en realidad Él entró por la ventana, la puerta estaba cerrada A lo lejos divisaba una sombra que a lo lejos las luces apagaba Tomando su libreta y su cámara Y grabó lo que nunca se esperaba Cabezas por doquier y un oficial que agonizaba Y le decía que escapara, pero el periodista solo lo ignoraba Porque él no sabía todo lo que le esperaba Al salir de la recámara le pone batería a su cámara De pronto un sonido lo alerta, da la media vuelta Y lo que vio fue una silueta de apariencia muy violenta Se asustó y corrió, salió como pudo Pero se encontró con un recluso gordo Que lo tomó por sorpresa y lo arrojó Con la caída desmayó Cuando despertó, solo un cura vio Que le dijo que era un enviado por Dios Y que ahí estaría hasta que viera lo que su culto le preparó Lo escuchó, se preocupó y acto seguido desmayó Y acto seguido desmayó Martín le muestra imágenes de la fuerza de seguridad Siendo asesinados por un ente de apariencia sobrenatural Que acabó con todos los oficiales que había en el lugar Se vio obligado a trabajar, a buscar una salida A través de las alcantarillas Después de encontrarse con un par de recursos Los gemelos que expresaban su deseo de matar El dúo se atiene de atacar por el momento Al intentar escapar a través de las duchas Es atacado una vez más por el gordo cubierto de heridas Él astutamente sale rápidamente por las rejillas Avanzando más en el edificio Perseguido por varios internos Atrapado ahora por uno de los médicos psicóticos Un loco amante de quirúrgicos De corto un par de dedos Él al fin puede escapar Y en el elevador él lo puede asesinar Sale a los jardines y logra capturar En su cámara un ser de apariencia fantasmal Llega a la capilla y ve al padre crucificado Como si fuera un ritual Corre al ascensor principal y a llegar Lo lleva a unas instalaciones de apariencia militar El CD aparece a fantasmal Logra asesinar al cual que fea al fin Deja de joder todo Esto es resultado del proyecto conocido como Wall Rider Wernick ordena al periodista encontrar a Hope En el laboratorio matarlo Apagando al sistema de soporte de vida Cuando creía que todo acabaría No sabía que Hope a su cuerpo entraría Llegando herido a las salidas Emboscado, atrapado, rafagueado, asesinado Y sin justa razón Lo último que he escuchado fue Desconvertido en mi anfitrión Desconvertido en mi anfitrión